nos llega una pregunta relacionada a la aportación del ies que nos dice cuánto deberé cancelar si soy afiliado voluntario al ies el afiliado voluntario paga el 17.60 por ciento del salario base este salario base no puede ser menor al básico unificado que para el 2021 se ubica en 400 dólares entonces en el 2021 el sueldo es de 400 dólares cuánto mensualmente estuve pagando bajo el concepto de afiliado voluntario 70.40 dólares porque la tasa es del 17.60 por ciento es decir mensualmente estuve cancelando 70 dólares con 40 centavos para el 2022 el sueldo se ubica en 425 si a eso lo multiplicamos por la tasa que es el 17.60 por ciento cancelaré desde enero del 2022 74 dólares con 80 centavos este vendría a ser un incremento de 4 dólares con 80 centavos para las personas que están bajo esta modalidad de afiliado voluntario recordemos que dependiendo de la modalidad que estén afiliados al ies estas tasas varían así que deben tener en cuenta su modalidad de afiliación al ies para que sepan en cuánto será el incremento que les cobrarán a partir de enero del 2022 si tienen más consultas más dudas más preguntas respecto a este tema déjenme saber en los comentarios y en el próximo vídeo les estaré respondiendo a todas sus inquietudes no se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales que se viene contenido espectacular